¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir este spray gratuito de Ali A. Así es amigos, la nueva serie de ídolos ha aceptado a Ali A como un ídolo dentro de Fortnite. Va a tener su propio skin, su propia la delta, su propio pico, su propio baile, su propio todo. Y esta vez vamos a poder obtener el spray completamente gratis. Y en este video te voy a explicar cómo obtenerlo. Así que, ¡vamos con el intro! Para poder conseguir el spray, vamos a ver que salieron nuevas misiones. En este caso dice, misión de serie de ídolos Ali A, el código de la isla. Y nos va a pedir que hagamos 25 eliminaciones. Como ven aquí no marca nada, pero tenemos que hacer 25 eliminaciones. Hay una sección en la cual se llama Elecciones de Epic. En la cual vamos a ver un modo de juego que se llama La Experiencia de Ali A. En este caso, vamos a ver Jugador Reciente, Luego Juega a Tu Manera, Competitivo, Popular y Elecciones de Epic. En Elecciones de Epic vamos a tener aquí la experiencia Ali A. De todas maneras, ahí ellos te ponen el código de la isla para que lo puedas hacer. Que es 51-35-87-78-29-01. Nosotros lo ponemos y vamos a buscar una partida para poder hacer así las eliminaciones. Una vez que estamos dentro, el mapa se va a ver así. Y lo que tenemos que hacer en este caso es agarrar cualquier tipo de loot que necesitemos. En este caso unas buenas escopetas, si quieres jugar a distancia unos buenos snipers. Yo les recomiendo tener una buena escopeta, un buen subfusil y un rifle de asalto bastante bueno. Estas son las primeras tres cositas. O sea, todo lo demás está de más. Movilidad, usen lo que quieran. Realmente el chiste es que saquemos 25 eliminaciones en este modo de juego. Se parece mucho al modo de juego de Pit. En el cual nosotros bajamos y es caos total. En este caso a mí me faltaba nada más una eliminación para poder sacar esta misión. Entonces vamos a sacarla para poder así tener ya la recompensa del spray. Vengase para acá. Ahí está. La última eliminación. Como ven, ya con eso tendremos el spray desbloqueado. Así se ve. Nuevo aerosol. El aerosol de Ali A. Nos quedamos a uno de vida. No seas, güey. Está cabrón. Una vez que consiguen las 25 eliminaciones. Simplemente tendrán que ir al lobby y obtener su recompensa. En este caso vamos a ver la nuestra. Como ven, aquí está. Ali A estuvo aquí. Deja tu marca. Pisa del conjunto set 04. Es la parte gratuita que vamos a tener del skin de Ali A. Más adelante saldrá en la tienda y hay una manera de conseguirla gratis gracias a su torneo. Vamos a tener que inscribirnos en el torneo de Ali A y conseguir un puesto bastante alto para así conseguir su skin. De todas maneras va a estar disponible más adelante en la tienda para que así la podamos comprar. Si piensas comprarla no olvides utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite ya que va a estar bastante, bastante interesante. Si este video te ha gustado y o sea que si les gustó me ayudan mucho dejando su manita arriba. Yo los amo mucho y les voy a estar a la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.